Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar de Colombia. ¿Qué hacer por Colombia en el Bicentenario de la Independencia? No solo estudios históricos, importantes para conocernos y valorarnos, ni discusiones sobre aciertos y equivocaciones que se han podido cometer, no solo ensalzar a unos procesos y denigrar a otros, posiblemente con injusticia, sino tratar de construir un mundo nuevo, sin desigualdades flagrantes, una patria que ofrezca elementales condiciones de bienestar para todos, un país de hombres libres, sin esclavos de la ignorancia o la miseria, un país donde reine la paz, porque se erradicaron las cizañas de la guerra y la violencia, un país de personas honradas, sin la epidemia del robo, de la corrupción o del negocio maldito del narcotráfico. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.